Y haciendo palmas y arriba y arriba, ya hay coro que arranca, que dice, que dice Batiki y bate, chocolate, batiki y bate, batiki y bate, batiki y bate chocolate Un tatuaje en la espalda, negra la minifalda, zapatos y el toro Misteriosa, ella bailaba, yo la estaba mirando desde que llego De repente su mirada en mis ojos se clavó, sosteniendo la mirada Se acercó y sin decir nada, me agarró fuerte la cara Y a la pista me arrastró Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa Todo lo que había tomado se me subió pronto a la cabeza Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa No sé ni cómo me llamo, mirante viva Mirante viva Ni me interesa Y haciendo palmas y arriba y arriba, ya hay coro que arranca, que dice, que dice Batiki y bate De chocolate Batiki y bate Batiki y bate Un tatuaje en la espalda, negra la minifalda, zapatos y el toro Misteriosa, ella bailaba, yo la estaba mirando desde que llego De repente su mirada en mis ojos se clavó, sosteniendo la mirada Se acercó y sin decir nada, me agarró fuerte la cara Y a la pista me arrastró Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa Todo lo que había tomado se me subió pronto a la cabeza Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa No sé ni cómo me llamo, mirante viva Mirante viva Ni me interesa